Música Si me ven por ahí díganle, que no he podido olvidarla, que es la razón de mi vida Y no sé, que voy a hacer sin ella, y no sé, como podré olvidarla Sabes bien que te quiero mi amor, no me hagas sufrir tanto, arráncame la vida Es mejor así, morir que estar llorando Arráncame, arráncame, arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame, porque no quiero vida sin ti Arráncame, arráncame, arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame, porque no quiero vida Música ¡Voy! 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 ¡Cuánto swing tiene de ti! Música Oye como dicen ¡Ay! ¡Ay! Música Demasiada Demasiada romántica Ella es para mí Que más puedo pedirle a Dios Que ella me quiera siempre así Demasiada romántica Demasiada romántica Demasiada romántica Ella es para mí Ay, no quisiera que cante el rol Es que la quiero tanto así Que acostumbraste tanto mi amor A quien te quiera mucho Siempre estarás en mi corazón Siempre estarás en mi corazón Puedes estar segura Que siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Vida mía Con todas las cosas que siento cada día Me gustas, te amo Con todas las alegrías Siempre te amaré Ay, yo te quiero, te quiero, te quiero Vida mía Con todas las cosas que siento cada día Me gustas, te amo Con todas las alegrías Siempre te amaré Demasiado romántica Demasiado romántica Ella es para mí Ay no quisiera que sea un error Es que la tierra está así Dicen por ahí, cuéntale Que digan lo que digan Salí con tu bucle Seguiré enamorado de ti Eres una perdida Perdón Ay, perdición De un adiós Dicen por ahí, que el deseo de amarte es malo Mas a mí me hace falta, besar tus lindos labios Dicen que tu amor, es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad me daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has robado Me importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mí Mi alma me esosada Quiero perderme contigo El vicio de tus labios Pégame tu vicio El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio Madre El vicio de tus labios Dame, 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 dame más Arriba Arriba Hey Duro Pega uno Y va tú Duro, duro Teque, 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 teque Atrépete Teque, 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 teque Destápate Rosario, qué lindo Es imposible vivir sin ti Juro que no puedo continuar así La soledad me nota poco a poco Y me vuelvo loco si no estás aquí Recuerdo el día que te pedí Desde la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza Es como si fuera un video free Ay, mi amor a loco si no estás aquí Y me vuelvo loco si no estás aquí Y me vuelvo loco si no estás aquí Quiero tenerte a mi lado Te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida a tener tu amor Oh darling, querida, te quiero Oh darling, querida, te quiero Es imposible vivir sin ti, juro que no puedo continuar así La soledad me mata poco a poco, y me vuelvo lombo si no estás aquí Recuerdo el día que te perdí, pienso en la noche que te conocí Tantas imágenes en mi cabeza, es como si fuera un video clip Dime cuando yo te encuentro, pero me desviendo y me saco a ti Quiero tenerte a mi lado, te quiero sentir Yo no sé qué es lo que haría, daría mi vida a tener tu amor Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya Que me llame un vagabundo borracho y loco no importa Estoy bebiendo por esa mujer Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Esta noche quiero beber hasta morir Es que me duele mi corazón Por la presión de esa mujer Por eso tengo que no amar Para olvidar Que ella se fue Que ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Que ella se fue Yo no estaba Ya no No estaba No está Ya no Hoy la vi pasar, y sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento Yo pensé que no existían en mi, que estaban más que muertos, tanto tiempo Hoy la vi pasar, sentí algo extraño que no puedo explicar a menos que yo quiera Porque la sangre me quemaba la piel corriendo por mis penas, que condena Y recordé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas Y me olvidé todo lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella todo lo que he sufrido, con tu olvido Hoy la vi pasar Me di cuenta que jamás olvidé que todavía la quiero Que está en mi vida que no puedo olvidar y que no soy de acero Y la quiero Y recoyé todos los buenos momentos que vivía a su lado, cuando mi cielo lo llenó de estrellas Como fue ella Y me olvidé de lo triste y lo malo que pasó conmigo Que fue por ella todo lo que he sufrido Como y conmigo Noche, 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 noche Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada Ver color más rojo que la sangre mía Y despeinada, despirada, maltratada En una palabra, abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar En noches aquellas que no volverán Antes de conocerla, yo la amaba Deja el cuarto, deja todo en la cama Bienvenida a mi cama, mi cama La maleta en la cama, preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma coraje En tu cara de mi niña, si adivina el infano Por más que te enojas, quiero estar a tu lado Y pensar que me dejan por un desengaño Por una aventura que ya había olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Tu orgullo y querido, te quiero estar a tu lado No quieres mirarte, te quiero estar a tu lado